Conoce los mejores momentos vividos en la Plaza Estela Maris y el disfrute de la mejor noche de arte y cultura con Punchana tiene talento, donde tuvimos shows artísticos, danza, teatro, animación infantil, show de payasos, música, premios, regalos y mucho más Una gestión organizada por el alcalde de Punchana, Olmex Escalante Chota Municipalidad Distrital de Punchana, una gestión al servicio de todos